¡Opa! 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 Hai la joc, hai la joc Asta-i no-ntă cu noroc Hai la joc, hai la joc Asta-i no-ntă cu noroc Dudu, nu-mi-o mare Să-i mă toare Haide Cu to-o să-i soc Miri să ai pe noroc No te, no te mare, on startups Cu tocas la soja, Pymys Haide quin Sorne Si mere une, rog Vino todo la sangre Isabe where the last cell recommendations Haide, vine Haideaa ¡No! 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 ¡Sus,us,us,us,us,us! ¡Sus,us,us,us,us! 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 ¡Sus,us,us,us! ¡Sus,us,us,us,us! ¡Sus,us,us,us! ¡Sus,us,us! 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 ¡Sus,us,us,us! ¡Sus,us,us! 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 ¡Sus,us! ¡Sus,us,us! ¡Sus,us,us,us,us! Hayde, hayde, hayde Hayde, hayde, hayde Hayde, hayde Hayde, hayde Hayde, hayde Hayde Hayde, hayde Hayde, hayde 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 Unes Mysterios Unes Serios Unes durmas Unes Serios Unes Serios Unes Serios ¡Au! 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 ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Vine, viene, viene! ¡Au, a, a! ¡Atención, esti, rapidez, tica noastra, frumoasá Sá fie special, pentru generic, Pentru náši moši, Sá o crimar, sá o crimiši, Pentru toți invitații! ¡Ve, zú, frumoši! ¡Ey! Ha, ha, haide! ¡Haine! ¡Haine! ¡Ha, ha, haide! Leliťa dumnica n-a, 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 n-a! Leliţa dumnica n-ai, n-a, 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 n-a! Dar totul se lasă n-a, 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 n-a! Cu cea că drăcoase n-a, 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 n-a! Chiuie muierile, l-e, 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 l-e Sănleagă nepalile, n-a, 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 n-a! Sîrre bun sepune ploia, n-a, n-a-n! ¡Atenta su calabaya, mami! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!